Eva, tú no eres la madre de Eduardito. ¿No me vas a decir nada? No podemos hablar aquí, doctor. Acompáñame. Doctor, no entiendo de dónde está sacando eso. Eva, por favor, soy médico. Yo mismo les hice las pruebas de compatibilidad para Eduardito. Yo tuve en mis manos las pruebas de ADN. Pero usted me dijo que madre e hijo a veces no somos compatibles. Para un trasplante, las pruebas de ADN son 99.9% confiables para determinar la paternidad o la maternidad. De alguien, como en el caso de José Ignacio. ¿Y por qué justo ahora me lo viene a decir? Debe de haber una equivocación. No hay ninguna equivocación, Eva. Yo estaba muy ocupado en encontrar al donante. Por eso pasé por alto esta información. Pero es un hecho. Tú no eres la madre de ese niño. ¿Y se lo ha dicho a alguien? Por supuesto que no. Quería hablar contigo primero. Quiero que me expliques por qué nos has estado engañando a todos. Porque yo no soy Eva, doctor. Eva Sotomayor está muerta. Perdóname, José Ignacio. Mira, últimamente estoy muy tenso. Estoy nervioso. Es que no puedo dejar de pensar en Eva. Sí. Y en lo que pasó entre ustedes. Sí, yo sé. Lo que pasa es que una mujer como Eva despierta muchísimas emociones. Sí. ¿Y entonces? Pues, mira, desde nuestra última conversación acerca de Eva, las cosas han cambiado. ¿Y eso significa que...? Eso significa que... Yo sé que alguna vez te dije que estaba enamorado de ella. Hoy es una realidad. ¿Y ella siente lo mismo? Sí. Siente lo mismo que yo. Me corresponde. ¿Estás hablando en serio? Sí. Sí, hermano. Muy en serio. Mira, la verdad es que en este viaje las cosas se aclararon entre nosotros y... nos amamos. Nos vamos a casar. Así que la princesa de la casa quiere hablar con esta humilde plebeya ¿qué estará pasando? ¿El fin del mundo se acerca? Mira, Margaret, como que siento que tú y yo comenzamos nuestra relación con el pie izquierdo, ¿no? Yo diría que a patadas. Porque si mal no recuerdo, tú querías que tu tía me echara de esta casa. Y eso que vine como un gesto de humanidad a ayudar a la pobre de Rosy que tanto me necesita. Claro, claro, lo entiendo. Y por eso mismo te pido que aceptes mi disculpa y te propongo una tregua. ¿A ti no te parece muy extraño todo lo del robo de la colección? Sí. Claro, claro que fue raro. Pues claro que es raro, Andrea. Eso fue alguien que conoce todo el proceso, que tiene acceso a los talleres. Alguien de aquí adentro, Andrea. ¿Alguien como Rodolfo? ¡Voilá, Monche, que eres un genio! A ver, Rodolfo es un sotomayor. Mira, Federico, te estás metiendo en aguas peligrosas. Si te equivocas, te puede salir carísima esta investigación, ¿eh? ¿Y el segundo robo? Claro, como no lo pudieron ejecutar y tampoco pudieron robarse la colección, vino el incendio. ¿Y tú crees que fue Rodolfo? No, no lo creo. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque estoy seguro que fue Rodolfo. Yo encontré en esta oficina un envase de gasolina. ¿Qué? ¿Un envase de gasolina? ¿Cómo lo oyes? Después lo tuve que ir a rescatar a la basura y se lo restregué en la cara. ¿Y sabes qué hizo? Casi me mata. Perdí el envase. Fue el día que tú nos viste peleando. Perdí el envase, la pelea, pero estoy seguro que fue él. Claro, no hubiera reaccionado así si no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Por supuesto, mon chéri. Él es el traidor, él es el que está pasando la información y esa información puede salvar a nuestra querida Eva. ¿Cómo que Eva está muerta? ¿Y entonces tú quién eres? Yo soy su mejor amiga. Yo estaba con ella el día del accidente. Yo le juré que nunca iba a abandonar a Eduardito. que lo iba a mantener lejos de su abuela, que lo iba a cuidar y a querer como si fuera su propia madre. ¿Entonces, José Ignacio? Ay, doctor, es una larga historia. Eva y yo conocimos a José Ignacio en San Miguel, donde quedaba el internado donde estudiábamos. él se acercó a nosotras para ver a cuál de las dos podía conquistar, a cuál de las dos podía engañar. Y la que cayó fue Eva. La embarazó y de ahí nació Eduardito. Él sí es un sotomayor. ¿Cómo es que José Ignacio nunca se dio cuenta de ese embarazo? porque desapareció después de embarazar a Eva. Yo me lo volví a encontrar aquí en el DF. Vaya. Me alegro. Me alegro. Te lo digo de corazón. Lo intenté y no pude. Ya. Hermano, yo estoy segurísimo que vas a encontrar a alguien. Vas a encontrar a la mujer ideal para ti. ¿Seguro? Sí. ¿Y Bárbara? ¿Qué pasa con ella? Bárbara ya lo sabe. La verdad es que yo esperaba, no sé, una explosión de insultos pero no fue así. Lo tomó con calma. La verdad es que sí me da mucha pena tenerla que hacer sufrir pero ¿estás de acuerdo que no puedo estar con ella amando a otra? No, sí, estoy de acuerdo. De todas formas ten cuidado con ella. Ya sabemos cómo es. La gente no cambia de la noche a la mañana. ¿Lo sabes? Sí, lo sé pero bueno, yo espero que no haya sorpresas con ella. La siento la siento diferente, la siento como madura, ecuánime. Aquí lo importante es cuidar a Eva y al niño y esa es tu responsabilidad, ¿ok? Sí, no te preocupes, por supuesto. Me alegro. Sé perder, sé perder. Espero que seas feliz, tú, Eva y el niño. Eso es lo que más quiero en el mundo. Ojalá no vuelvas a ser el mismo de antes. No le hagas daño a Eva, ¿me oyes? Porque si no voy a estar ahí. Tú no te preocupes. Este José Ignacio es un no nuevo. Soy el hombre más feliz de este planeta. Ven aquí. A ver, espérame, porque la primera vez que te vi querías información de tu prima Eva a cambio de, no me acuerdo, diez mil dólares y ahora me propones que fumemos la pipa de La Paz. ¿Qué pachó? ¿La oferta caducó? No, para nada. La oferta ahí sigue, sigue en pie. Yo necesito que me digas todo, todo lo que sabes sobre mi querida prima. Cómo fueron sus años en el internado, con quién se llevaba, quiénes eran sus amiguitas, quién es el padre de su hijo, quién la visitaba, todo, cada movimiento. Si tú colaboras conmigo, pues tendrás tus diez mil dólares. Bueno, pero nada más que resulta que ahora las cosas han cambiado. Tú sabes cómo es el mercado, las cosas suben y bueno, ahora que vivo en esta mansión, pues mis expectativas han cambiado. ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer para que me des la información que necesito? Pues quiero que me digas de entrada por qué te interesa tanto el pasado de Eva Sotomayor. Así que, además de ocultarle a José Ignacio su paternidad, también le estás ocultando tu verdadera identidad, como a todo mundo. Es que no puedo decir la verdad, doctor. ¿Pero por qué no? Ese hombre, sin saberlo, se ha portado como un verdadero padre. Fue el primero en hacerse la prueba. Aceptó ser el donante. Él se peleó con la familia. Abandonó todo con tal de seguirte. Él te ama y ama a ese niño. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero no puedo, no puedo. Si te vas a casar con él. Es que yo quiero decirle la verdad. Pero tengo miedo. Miedo de que se lleve a mi niño. Miedo de que no me perdone. De que decida alejarse de mí. Y si me quita a Eduardo, yo me muero, doctor. ¿Qué piensas hacer? Tardeo temprano se va a enterar. No sé. Por eso voy a buscar el momento adecuado. Y le voy a decir la verdad antes de casarme con él. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste y naciste solo para mí. Ah, 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 no sé vivir sin ti. Dame de beber. Si no me das de ti muero de sed. Y convencida estoy de merecer cada respiro que me da tu sed. Es rosa, diamante, amor. Es raro y es de los dos. ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso nos abriga en un solo corazón? El nuestro es tan único que es algo dramático. A veces lastima, pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir. ¡Suscríbete!